Arranca el programa, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Como me gusta, como me gusta. Jodiendo, jodiendo, perdí la editorial. Pero no importa. Yo la editorial la armo con el pie de pantalla. No importa, miren. El gobierno de Alberto Fernández nos da tanta tela para cortar que ya no hay que escribir nada. Realmente si Fellini hubiera vivido en la Argentina sería documentalista. Hola, Levi. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Lindo? ¿Cómo anda? Bien, bueno, escuchame una cosa. La historia es que entre el chico Cafiero, ¿dónde dejo el paracaídas? Porque es un paracaidista. No entiende nada. Fue al Congreso. Mirá, recién hablábamos con Mangel en el cruce. Yo puteaba, digo, estos pibes. Ah, primero le quiero agradecer a Sergio Berni, un tipo al que yo rebanco y quiero, a pesar del gobierno en que está, pero él es distinto. La botella que me trajo de 200 años de la policía, a las que yo quiero porque yo soy bien facho, y rebanco a la policía. Así que muchas gracias, voy a guardar ese vino en un lugar muy especial. Y cuando venga una personalidad muy importante a casa a comer, por ejemplo, Jesse, lo voy a destapar. Bueno, quería decir que entre todas las cosas que dijo Cafiero... No, vos vení cuando querés. Yo no pongo el hielo. Sos hermano de leche, vos, olvidate. Escuchame. Cafiero Tercero, en línea de sucesión. Nico, primero quiero decir que voy a hacer un streaming el 26 de este mes. Así que pueden entrar, ahora les digo dónde, en Platea Net, ¿no? Pueden entrar a anotarse. Tengo que decir todo ahora que cuando viene más gente, porque están todos mirando Masterchef, se le cae a una mujer la torta en el piso, se la come y la hacen mierda. ¿Ves que son programas para distraer al pueblo? Porque mientras tanto, hay millones de personas comiendo de la basura y a nadie le importa, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿entendés, Javi? Se le cae la torta y dice, ay, comió castigada por comer del piso. Y bueno, salí a la puerta del canal y vas a ver cuatro millones de familias que van a comer ratones. Esta es la Argentina. Pero no, Masterchef. Bueno, escuchá una cosa. La historia es que... Silencio. ¡Silencio! Silencio, ¿eh? Cabecita. Un aplauso para los que están atrás de la cámara. Hoy las empanadas, tiburón. ¿Una caja para vos en tu casa? Las de mi gusto. Nos preguntamos si había una cinta negra para el pecho para nuestro compañero. Miguel Fernández. Miguel Fernández. Pero realmente yo le dije a los chicos, chicos, nos ponemos la cinta negra en el corazón y lo vamos a recordar toda la vida. Como todos los compañeros que se están yendo y los que se fueron. Nosotros lo llevamos siempre. Hay una patria movilera que hay que vacunar urgente. Yo recién pensaba. Hablábamos con el tiburón. Los movileros son los que están... Dicen, hay un brote de COVID en tal lado. Va la gente de todos los canales al brote de COVID. Hay guerra. Van ellos. Tenemos a Carnota con un tiro en el cuello con los carapintados. En 89. Entonces, realmente hay que vacunar urgente a la patria movilera que está en la calle jugándose la vida. Miren, nunca se los recuerda. Ahora los héroes son los médicos, ahora los héroes son los enfermeros y en buena ley se ganaron el cielo. Pero durante los últimos 50 años, los que estuvieron en colocar la pintada, en la azul y colorado... El argentinazo. ¿Eh? El argentinazo de la rueda. El argentinazo de 2001. Estuvieron los movileros y han caído muchos nuestros. Todos los días lastimados. Las chicas han sido manoseadas. Y ellos por una noticia ponen la vida. Así que un aplauso en nombre de Miguelito para todos los compañeros que están en la calle. Y se merecen... Nosotros sin ellos no haríamos ni móviles ni nada. Sería un hueco esto. Bueno, decía que este chico en Cafiero dijo que éramos visitadores médicos por la Pfizer. ¿No? Y la verdad que... ¿El visitador médico qué hace? Insolente. ¿El visitador médico qué hace? Recorre los lugares para dejar medicamentos. Ustedes, los del gobierno tuyos, no tienen medicamentos. Entonces, ser visitador médico con un gobierno que no da medicamentos, me parece que te fuiste a la mierda. Nosotros lo que podemos ser es víctimas de ustedes. Pero no nos tomes el pelo en el Congreso porque no tenés chapa para tomarnos el pelo en el Congreso. Porque no te olvides, Cafiero III lindo, en línea de sucesión, que cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, vos tenés que reabrir la librería de autoayuda que tenías en San Isidro fundida. A lo mejor no, porque cuando vi la casa que te estás haciendo en San Isidro, a lo mejor te vas medio holgado y no necesitas, o subastarás el piano que se quedó tu abuelo del general Perón y con eso podés vivir. Pero nosotros ya llegamos a tocar fondo. Porque en este gobierno ya llegamos a tocar fondo. Y te quiero decir algo, Cafierito, con todo respeto, porque tenés una investidura. Son muy pendejos para faltarnos el respeto a los grandes que tuvimos COVID, que estamos con problemas, que no llegamos a fin de mes. Si no, metete en arroba ángeleschecoparques, mi Instagram, y lee la cartita que hoy le hice a Alberto. Yo creo que sos demasiado joven, igual que Kicillof, igual que todos los insolentes, la de Quilmes. Son muy chicos ustedes para gobernar un país con tanto quilombo. No tienen chapa, no tienen estructura. Creo que nunca pisaron en un comité. Están por esas cosas de la vida, por esas casualidades, como mañana por ahí mi hijo, Dios no permita, no puede hablar, y lo llaman para un programa. Dicen, tenés que hacer periodista. Pero no puedo hablar. ¡No voy a hablar! Pero te llamás al Checopar, ponete ahí que a lo mejor eso vende. Vende el apellido, pero lo que estás haciendo es bochornoso. Después hay otras cosas que has dicho en un vareo que te pegaron durante ocho horas, seis horas, que dio vergüenza. Y en eso me acuerdo que por lo menos Marcos Peña cuando iba al Congreso se lucía tapando de la boca todas las payasadas que decían ustedes, los K. Napoleón mandó ponerse una pechera roja en el uniforme. Cuando le preguntaron para qué era, dijo, por si me pegan un tiro que el enemigo no me vea sangrando. Una frase que levantó también el padrino, que decía que tu enemigo nunca te vea sangrar. Y parece que Alberto Fernández va a haber que comprarle una pechera roja. Porque si nosotros analizamos fríamente el gobierno como lo hacemos acá, es un gobierno perdedor. Y la gente me dice, pero vos te crees que se van a ir? El tema no es si se van o están. El tema no es cuántos se van a quedar. El tema es qué hacen. Y la verdad que hacen mierda del país. Han destruido el país y lo digo todas las noches. Ya yo no voy a hablar del afano de la vacuna porque es bochornoso. Creo que el afano de la vacuna nunca queda atrás. Va a quedar en los hitos de la historia como esas cosas terribles que han pasado y se te acorda cuando se afanó la vacuna. Va a quedar como el que apuesta el dólar pierde como el Rodrigazo como el 2001. Van a quedar como esas historias que yo no puedo creer que les afanaron. Eso va a decir mi nieto. Va a estar en un bar y va a decir parece que este va a estar bien porque prometió. Pero la verdad que van a ser los mismos chantas que siguen en el poder porque si volvemos a votar dentro de dos años vamos a elegir por esa patología perversa que tenemos el síndrome de Estocolmo vamos a votar otro tipo que nos tenga como el orto porque no es casual que a la Argentina todos le cayeron mal y el que no le cayó mal lo sacaron antes porque servía el tema de Frondizi hay que sacarlos porque no sirven este viene con el desarrollo ¿qué es desarrollo? Somos argentinos tenemos la vaca tenemos el trigo ¿para qué vamos a laburar? Entonces tenemos que replantearnos y han criado a los pibis que son estos almácigos de pibis que no sirven para nada y que los hacen ver como si fueran intelectuales porque no hablan y Alberto para congraciarse porque ya el voto de los jubilados lo perdió porque los cagó a los jubilados de entrada fue a los primeros que cagó el voto de la clase media lo perdió el núcleo duro que son los cabezas de termo se están cuestionando el asadito están con el fuego prendido y no saben qué poner entonces ahora se hace hacer reportajes por los youtubers que le dicen ¿por qué te dicen Alberto? ¿por qué lo llamás Dylan Alrope? y esa boludez y él se ríe cancheramente mientras tiene 80 mil muertos en la cabeza se ríe diciendo no se ría presidente va a buscar el voto del almásico que crió Cristina de los pibis de estos que no saben ni hablar que nunca leyeron a Miguel de Cervantes Saavedra que nunca leyeron al Martín Fierro que vos tenés los pibis que se dividen en dos grandes mitades los que no pronuncian las S y te casé de vieja ¿todo bien loco? ¿eh gato? y esos votan a Cristina y de enfrente nosotros los pibis esos otros también votan a Cristina pero nos olvidamos que en el medio hay una cantidad de chicos que no son pibis que van a la facultad que si quieren abortar abortan y si no quieren lo tienen que quieren libertad que quieren democracia que quieren un título que para ellos el mérito existe que se rompen el culo laburando que se fuman un porra en una fiesta pero al otro día no votan a Cristina para que le den merca los pibis que son honestos los chicos que quieren un futuro siguen yendo a la facultad y esos se dieron cuenta que estos son unos mentirosos y unos chantas por eso mismo le estoy pidiendo a Alberto que se ponga un blason rojo en el pecho porque le están apuntando todos y me da mucha pena ver el final del comienzo de un gobierno donde ya pegarle es un deporte nacional y se le caen de risa en televisión mirá agradece que Tinelli juega para ustedes porque si no ya lo hubiese hecho defender por el oso Arturo como hizo con De la Rúa y encima los mismos propios salen a pegarle como De Lía y como Dualde hoy Dualde hoy a pegarle y a tomarlo de pelotudo y la verdad que es el presidente y no es un pelotudo es el presidente De Lía es el presidente Dualde el mismo que pusieron ustedes si ahora no les sirve banquense los dos años más pero no sean cobardes y traidores porque además están en un partido de cobardes y traidores que no es el peronismo son los fracasados del peronismo con los fracasados de la izquierda con los fracasados de la derecha con los que no se le para más y tratan en lo posible de apoyar a un fracasado para sentirse útiles por eso digo discúlpeme señor presidente pero no me gustaría verlo sangrar más empiece a gobernar no le dé bola a los que tiene alrededor y abracé a los delincuentes de la derecha